No da tiempo, si no voy parando y ya está, pausa, 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 pausa y ya está, ahora sí Ahí está En algún momento tendremos que poner también luces A ver si podemos seguir haciendo la ropita en cuanto se levanten algunas de estas Ponte la chaquetilla ya que está Refresca Tenemos combustible Hoy sí, desde las 3 de la tarde está la previa, las 4 empieza el primer partido Primero juegan los octavos los tíos, la kings y después la queens, acto seguido Se acaba a las 9 de la noche así creo Vamos a acabar ya con esta, último viaje para esa expedición Mañana no Ya eso se queda así, los siguientes partidos no me acuerdo cuándo eran pero Eso de todas maneras, si alguna vez tienes dudas tú o cualquiera que entre en el Más que en la página web, en el twitter de la kings Vamos a hacer que Sora Cosan los nuevos pantalones Que Hugo, por favor, buen trabajo, venga, más gasolina Hugo, transporte el heno, por favor, que después se pone malo y nos hace falta Y mira, ya se ha vuelto a Han cogido todo el mazorral, en serio Vale, tío ¿Qué ha pasado? Qué raro, bueno Vamos a seguir ¿Qué es lo que te digo? Entonces tienen que ir a por las raciones y eso Putada No duermas tan pronto Vale Vale WK Kings League Twitter Por ejemplo Y a lo mejor ya te sale directo Vale, vamos a ponérselo a esto Voy a poner las zapatillas a estos dos Tienen que ir a por las raciones Y a tomar por culo, tío No lo entiendo No lo entiendo Si había cultivado yo todo eso, tío No sé por qué ahora no Si cuando he iniciado la partida De hecho estaba ahí No entiendo A ver si pasa el puto invierno otra vez Porque tienen que ir a comerse las raciones Que están a yo que sé dónde No es normal Creo que voy a poner a Ken de De confección Primo Necesito que te construyas aquí cosas Tío, más que ahí Tío, menos que ahí ¿Quién parece que hay Tío, más que ahí Also bohect adelante KéYit ¿Habemos a tos? Mierda. Son unos pocos. Son unos pocos. Son muchísimos, tío. Vale, se están peleando también entre ellos, ¿vale? Pero aquí me pueden joder vivo. ¿Los otros? ¿En qué momento? Van a llegar. ¡Fua! Tres medio muertos. Es que no puedo ir con polladas, tío. Para esta gente. Yo no puedo ir con polladas con esta gente, tío. Esto es nuevo. Un puto perro. ¿Yo? Vale. Vale. Muy bien. Vamos a ver cómo lo hacemos, macho. Pobrecito el perro. ¿Tenéis ya arma todos? Jack. ¿Qué pasa? ¿Ya no hay arma? No sé. ¿Qué manda cojones? ¿Qué hace ahí una pistola, tío? ¿Qué puta mierda hace ahí una pistola, tío? Ya cómo se da ahora. No había guardado. Ya tiene que hacer ya armas... A ver, más potentillas, tío. Duran muchísimo, tío. ... ... Vale. Tenemos que intentar pura para estos. Vale. 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 Están tirando siempre de las raciones de comida estas, tío Ay, Dios Vamos a ponerlo así para que también se alimenten de encurtidos ¿Nadie cura a Jack? No vale Ahora es que esta tipa No tiene ahora mismo nada, tío A ver si con suerte acaban eso Es que claro, tío No, no sé Encima es que tiene el frío dentro de la casa Es lo raro ¿Cómo puedo hacer aquí dos grados de mierda, tío? Aquí debería hacer ya un poquito más de calor, ¿no? Bueno, ahora mismo Va bien Vamos a ponerle ya la camisa, ¿no? Que parece que... Algo es algo Yo lo que no sé cómo lo he puesto aquí, el de este de confección 1, aquí Ah, no A ver si ahora va mejor Déjate ya de esto, tío De verdad, por favor, te lo pido Me cago en tu puta vida Construye ya el puto tejado, tío Que ya he llevado un rato Faltan recursos ¿Qué recursos? Piedra Vale Vamos a esperar a ver si llega la primavera Por lo menos tiene un poquito más de abrigo Tampoco sé cómo van las investigaciones de esto Vale, estamos con las armas Ahora me haré mejores armas, lógicamente, ¿vale? No vamos a hacer armaduritas Vale Joder, también habéis construido esto, cabrón Vale Vale, pantalón está haciendo Vamos a poner Chaqueta Igual tengo bastante Voy haciendo cositas mejores Pero bueno Vamos a tirar con esto Te está plante Ah, tiene que estar Este confeccionando lo más grande De hecho, no sé Si ponerle otra mesa Igual que he hecho Con la de soldadura No es el momento, tío Te lo prometo Te lo prometo, tío Ahora hay más gente De la que depende de ti Que los dardos ¿Qué? Palabrita Y tú lo mismo Jack No me jodas los huevos Que necesitamos ya electricidad, macho Que necesitamos ya electricidad, joder Voy a pausar aquí esto El cuero vegetal Combustible sí Y aquí lo mismo Pausado Pausado Ahí está Comandamos Vale Lo bueno es que Hostia, tío Es que Tendría que haberse puesto Bueno Lo mandado sin nada, tío Todo puede ser que se me muera Lo bueno es que Tengo tela bastante, tío De la vez pasada Silicio También tengo todavía ahí Ahí fabricando cosillas A ver si podemos Fabricar cosillas ahora En lo que viene ¿Quién? Claro Normal Normal Si es que no me da cuenta, tío Vamos a ir haciendo también Pistolitas láser En algún momento No sé si se fabricaban aquí, ¿no? Fabricar armas No Este que está malito Vale Alcance 50 metros 15 metros Tal 45 Este está muy bien Posibilidad de impacto 70-95 De crítico Impacto Este tiene más Pero este tiene más críticos, tío Registro La vaga Cadesta Vuelve Uf 60 metros De 95 a 100 Ojo A ver si es verdad Soran Sigue cosiendo Este me lo pillé Este me lo pillado En En Gamiibo, creo En Instangaming Y me costó 18 con algo 18 con algo, sí Que está por debajo De los Cuántos Treinta y tantos Que está en Steam Ya te digo Juegos así Que creo que puedo echarle horas Por menos de 20 pavos Más o menos Me lo puedo asegurar Otro tipo de juegos No Construyendo turbino de viento Vale, de puta madre Ya tenemos Sí, sí En Steam Todo Casi todo Casi, casi Diría todo Suele estar más caro Que en las páginas Estas Especializadas Vale, esto A ver si hicieran El puto tejado Tío En alguna Necesito que cortes Y que traigas Más que cortar Madera Que ya le he dado Varias veces Que no quiero eso Que extraigas piedras Tío Te voy a poner Todas estas piedras Todas estas de aquí Eh Fuera del alcance Vaya Roca Trozos de roca extraer Sí, ahora está en 34 así En Steam 33 con algo 28 No, no Yo ya te digo Esto me lo pillé por 18 pavos En Gamibo En Instagram Ninguna de las dos Aprovecha y linkea Si alguien lo quiere Que linke en los paneles De Twitch De abajo Y saque un beneficio Normalmente Siempre suelo mirar Los juegos Lo he aclarado Alguna vez En las tres plataformas Que yo conozco Y que son más viables Dos de ellas Que bueno Pues son partners También de aquí Del búnker Aunque sea un poco De casualidad Son Instant Gaming Y Gamibo Y luego está G2A Punto com También Extraer Dónde está Tío No lo veo Aquí Hombre Amazon No lo sé Ahí ya Desconozco Ponte la Saquetita Tío ¿Esto por qué no? Voy a terminar Que se rompen Voy a hacer que se rompan Gracias Sora Gracias ¿Qué le falta? Chaqueta A esta Come si quiere Y ahora te va a poner Tú también Vale Falta nada más Que el último Así con suerte Lo podemos hacer Para ahora Y empezamos Con las armas Otra vez No hay espacio Para el heno Bueno pues ya está Vamos a empezar A hacer aquí Almacenaje Depósito Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar ¿Quieres más almacenaje, mierda? Esto lo quitamos Esto lo quitamos Vale Coser Más camisas, ¿no? Gracias. Después de construir tejadito también este hombre por ahí, hay piedrecita. Venga, hambre No sé por qué No sé por qué